Hay algo que nos tiene bastante chochos, hay que decirlo. Y por eso vamos a Talcahuano con Davor Yuranovic, porque tenemos el primer rompehielo hecho en Chile, Davor. Notición, querido amigo, ¿cómo está? Sí, claro, y para mí es un privilegio estar acá, hoy día acá en la segunda zona naval en Talcahuano, aquí donde están los más grandes astilleros de Asmar, donde se construyó este buque, que no es cualquier buque, porque es primera vez que nuestra empresa Asmar, empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada, que pertenece al Estado de Chile, se aventura en construir algo tan grande y tan importante para la Armada, por supuesto, para el país, para Latinoamérica, y sobre todo para la ciencia del mundo, porque este rompehielos rojo, que va a tener este color muy distintivo y que va a estar en el Estrecho de Magallanes, es simplemente un gigante. Sí, solo complementar a tu relato, si vamos a poner en pantalla la portada del diario La Estrella de Concepción, porque claro, ahí se titula en rojito, Orgullo Chorero. Aplausos a trabajadores en la entrega de Almirante Biel, donde tú estás y que va a hacer transmisión además del canal 24 Horas, es Made in Chile. Eso es súper relevante, es primera vez en Sudamérica, es un hito para nuestra Armada y para nuestro país. Sí, claro, fue una aventura, aquí se hacían siempre patrulleros más pequeñitos, buques de transporte, pero cuando había que cambiar el viejo rompehielo, que ya estaba, que había sido comprado a más de segunda mano a fines de los años 60 en Canadá, Asmar dijo, yo puedo, podemos hacer este buque tan grande, y empezaron a trazar líneas, a hacer los planos, con el AutoCAD, con las modelaciones, y finalmente llegamos a esto, que hoy día es algo concreto, y que está a la espera de que se suban muchos científicos y científicas del mundo para investigar la Antártica. Pero quiero conversar de inmediato con uno de los entrevistados que tengo, tengo varias sorpresas para contarles hoy día. Estamos aquí con la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, que ayer tuvo el privilegio de ser la primera ministra de Defensa a bordo. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, ministra. La verdad, como usted lo dice, es un orgullo haber sido la primera ministra estando a bordo. Este es un orgullo país, este es un buque hecho en Chile y para Chile. Yo creo que es algo que de verdad tenemos que tomarles la importancia que tiene. Yo creo que ayer en la ceremonia, yo creo que a todos los ojitos se nos ahogaron un poquito de pura emoción en el momento de nuestro pabellón y cemento de nuestro pabellón, cuando suben las dotaciones. Y la verdad, y como lo decía, esto habla de nuestras capacidades también como país. La de Asmar, lo decía usted, empresa del Estado que es capaz de construir este buque que va a prestar servicios, grandes servicios a la patria, no solamente, obviamente, en todo lo que tiene que ver con nuestra soberanía del Estrecho Magallanes, pero también aportando a la ciencia. Esto tiene una alta tecnología, una alta capacidad para que científicos puedan realizar sus labores. Entonces ha sido una maravilla de verdad poder estar acá en este momento tan histórico. Yo lo diría un momento histórico para Chile. Y creo que esto nos tiene que sentir de cuyo porque más somos capaces, además, con innovación, tecnología, porque no solamente la construcción, la innovación, la tecnología, estar a la punta como país. ¿Qué va a ser el buque? ¿Cuándo va a navegar? Porque mucha gente dice, bueno, ¿cuándo se va de Talcahuaro si la Antártica está un poquito más lejos? Hoy día hay como una renovación de los intereses de Chile en la Antártica porque está este proyecto, hay otros que tienen la aviación naval que es el proyecto Hielo, y se están haciendo cosas pequeñas, el centro antártico también, que va a ser muy importante para Magallanes. Sí, la verdad es que, bueno, lo decía muy bien el presidente de la República en su discurso, el presidente Gabriel Boric, nosotros tenemos una vocación antártica, siempre la hemos tenido, el estrecho Magallanes es importantísimo para nuestro país, geopolíticamente, y por tanto yo creo que esto es una... se suma a todo lo que usted plantea que tenemos que reforzar permanentemente nuestra presencia, que siempre ha estado, y yo creo que Chile tenga un buque, un rompehielo, el almirante Biel, de esta característica, la verdad que va a permitir no solamente realizar las tareas propias, también con la ciencia, y también incluso en ayuda humanitaria por las características que tiene, pero también apoyar a otros países que requieran apoyo logístico, yo creo que eso es muy importante y marca un punto vital que es la relevancia de Chile en la zona, obviamente, del estrecho Magallanes de Antártica. Ministra, bueno, esto es como un edificio sobre el mar, tiene 12 pisos, es gigante este buque, nosotros estamos en la parte más alta, en la cubierta, ¿cuánto se demoraron en construirlo? Ya que se demoraron casi 7 años en hacerlo, en el 2017 la Presidenta Bachelet cortó aquí la primera plancha y luego un trabajo y un financiamiento que es lo más importante, porque de repente, Ministra, pasa algo, un terremoto o algo y hay que reasignar los recursos, aquí nunca falló el... ¿Cuánto vale? No, la verdad que esto es un compromiso país, pero decía, y algo que decía ayer el almirante Chávez en su discurso, va a ser nuestro embajador en nuestras aguas antárticas y yo creo que eso es muy relevante y con la bandera de Chile que nos va a llenar de orgullo y como dice usted y por eso también estamos trabajando, lo decía el Presidente ayer, nos manda a todos con el Ministro Grau para presentar en la política nacional de construcción naval continua y hemos trabajado en ello, ya se entregamos la propuesta, así que estamos y esperamos tenerlo, porque es una buena noticia para Chile cuando pensamos en nuestro desarrollo, cuando pensamos en nuestros desafíos y también cuando pensamos en todo lo que tiene que ver con nuestro país y nuestra soberanía. Ministra, vamos a recorrer porque nos está esperando el Comandante en Jefe de la Armada y lo más bonito en un buque es un buque. Eso recorramos para conocerlo. Nos está esperando nada menos que el Comandante en Jefe de la Armada, así que, Ministra, yo por mi mente le voy contando a la gente que nos ve hasta ahora en TVN, sí, soy el primer periodista del mundo y de Chile imagínate también el privilegio de haber podido recorrer esto que es un edificio gigante y decía que estamos en cubierta porque las paredes son tan cruces, un rompehielo tiene unas paredes gigantes para ir rompiendo el hielo, obviamente, cuando esté en las comisiones antárticas que no hay señal de celular a bordo, aquí uno se sube y se pierde la señal de todo tipo. Esta es la parte más bonita del buque rompehielo, un buque donde además no hay ni un cañón, no hay misiles, no hay nada, nada de nada. Tiene habitaciones, tiene cocina. Eso, está acá Leito Castillo que nos pregunta, dale a tú mismo la pregunta. Cocina, habitaciones, ¿cuánta gente puede pasar ahí sobre mar haciendo su trabajo? Cuéntanos todos los detalles, todo el caúin. Sí, bueno, el que sabe de eso es el comandante jefe de la Armada que está con nosotros acá el almirante de la masa. Almirante, ¿cómo le va? Buenos días. Estamos en vivo para todo el país, lo escuchan en el mundo también. Qué lindo, ¿eh? Estamos todos fascinados, orgullo chorero, dice el diario de acá de la zona en el día 2 y qué tan importante es este momento. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y haber estado con nosotros ayer transmitiendo, ¿no es cierto?, este que es un hito, como lo dijo el presidente, nosotros nos sentimos muy orgullosos, este es un logro que no es solo de la gestión del actual comandante en jefe ni de los que estamos ahora, sino que es una aposta que nos hemos ido entregando que también el presidente lo dijo en el sentido que estos proyectos de largo aliento trascienden en la institución a los comandantes en jefe que les tocó en su minuto, este yo lo dije también ayer al término de la ceremonia, mis especiales agradecimientos a la presidenta Bachelet en el sentido y por eso ella estuvo presente y cuando la invitamos ella no se pudo restar porque fue la que firmó el decreto, ¿no es cierto?, el 6 de febrero del año 2017 después de varios años de discusión, el antiguo bien se estaba dando de baja por problemas de más que nada de seguridad que ponían en riesgo sobre todo en las áreas del sur de las aguas australes, ¿no es cierto?, que un incendio o cualquier problema que afecta a la seguridad de las personas para nosotros era fundamental y dijimos no más. Así que también el almirante, perdona, Dau, yo también quiero reconocer en la gestión del almirante Larrañaga que son uno antes del que me antecedió que fue el almirante Leyva que también él le puso todo el empuje para poder sacar este proyecto. Oiga, almirante, le debería decir vamos directo al grano pero quiero ir directo al hielo. ¿Cómo se rompe el hielo? A ver, muéstanos un poquito cómo se pilotea este buque tan grande y tan importante para el país. Mira, tenemos parte de la dotación que lleva con nosotros primero, en el fondo lleva prácticamente un año desde que se reunió la gente en la dirección de programas donde se llevan adelante los programas institucionales. Ellos han estado desde que se inician las pruebas de puerto y todo lo que es pruebas de mar. ¿Por qué? Porque para nosotros este buque que es un buque moderno con mucho equipamiento nuevo, tecnología tuvimos que hacer cursos y ellos han ido aprendiendo a usar el buque. Dentro de eso ¿no es cierto? El tema del rompimiento del hielo que era parte de los requerimientos de alto nivel ¿Cómo se rompe el hielo? ¿Lo choca? ¿Le pone toda la velocidad? Mira, el buque para poder romper hielo tiene que ir con una velocidad máxima de tres nudos. Tres nudos estamos hablando para que la gente entienda en las casas estamos diciendo va a 5 kilómetros por hora o sea casi como en bicicleta pero estamos moviendo tres nudos de un buque que desplaza 10.500 toneladas o sea este buque es súper potente el buque tiene un sistema de propulsión de tal magnitud que cuando el buque se enfrenta en una placa de hielo o sea no es que uno dice va a romper hielo de un metro de espesor y que se encontró con un iceberg flotando a la deriva y se va a montar no, no, no es cuando el buque en el invierno prácticamente que va a poder llegar a la Antártica se encuentra frente a Bahía Field que es donde está la base de Frey con el aeropuerto donde llega en el invierno está todo congelado el buque llega se enfrenta en esta placa de hielo si el hielo tiene estimativamente un metro de espesor y con un año de antigüedad porque después empiezan a producirse hielos más antiguos que el hielo se empieza a compactar y se pone muy duro como cemento el buque con la velocidad que trae se monta arriba de la placa y por el peso el buque cae y lo debiera quebrar y el instrumental que tenemos acá que vemos acá estamos en el puesto de mando va indicando todo eso el grosor del hielo si está muy duro no, no, no con este instrumental nosotros no podemos saber el espesor del hielo el espesor del hielo lo tenemos por los estudios que se van haciendo durante el año y nosotros estamos en lo que te decía en Bahía Filde en Bahía Filde que es donde está la Bahía Filde que la podemos ver aquí no es cierto que es donde está la base la base Frey ahí en las Islas Elefantes en las Chetland es la primera puerta de entrada a la Antártica cuando uno se va de Punta Arena por ahí va a navegar donde dice permiso donde dice Drake va a operar en Punta Arena y va a estar a cargo de un sector vamos a tener la capacidad también de poder operar desde Puerto William ahora hay un nuevo muelle que se va a inaugurar prontamente en Puerto William con la capacidad de poder recibir este buque este buque su punto base va a ser Punta Arena donde se hace todo el abastecimiento logístico nosotros hemos diseñado este buque para que y la autonomía de verdad como rompehielo o sea este buque la dotación yo se lo dije yo estuve con ellos reunidos anteayer y les dije este buque va a operar de verdad como rompehielo o sea aquí no me vengan a pedir que quiero salir de vacación en febrero el buque se va a ir en octubre para abajo como decimos nosotros hacia la Antártica y van a volver en abril o mayo oiga y cuánta autonomía tiene cuánta gente va a ver aquí a bordo cómo se vive en un buque rompehielos igual que en una fragata o es distinta la vida es distinta la vida porque mira aquí en una fragata que es un buque de combate mucho más compacto hay distinto tipo de entrenamiento aquí en el fondo igual que el buque cabodeo en nuestro buque científico hay una interacción con la vida civil con los científicos este buque ponte tú estábamos conversando anteriormente con el comandante este buque a diferencia de un buque de guerra este buque está conectado permanentemente con internet satelital con el mundo porque los científicos necesitan tener no cierto subir data bajar data estar metidos y conectados permanentemente este buque tiene una dotación de 74 personas es muy reducida la dotación y eso es por la alta sofisticación que tiene el buque este buque es tan sofisticado y es con equipamiento de última generación que necesita menos gente lo cual es una carga también importante para la gente para la tripulación porque aquí hay que hacer limpieza hay que hacer pintado hay que hacer faena hay que hacer un montón de cosas que la dotación lo va a tener que hacer y ellos están súper comprometidos científicos tenemos una capacidad máxima para poder llevar hasta 30 científicos con distintos laboratorios que probablemente ya han recorrido o vamos a recorrer ahí podemos ver las habitaciones cocinas con universidades ¿cómo se elige quién es la persona que viene a Puerto? nosotros tenemos convenios generalmente con universidades tenemos y planificamos con la Agencia Nacional ¿no es cierto? de investigación y es la ANIT dependiente del Ministerio del Ministerio de Ciencia con CONICID con con Corfo tenemos Ponte Tú un convenio muy bien estructurado y lo hemos llevado adelante y que es parte de esto que estamos hablando de la Antártica que es el proyecto Hielo que tenemos un convenio con el Instituto el SEC el SEC de Valdivia que lidera ¿no es cierto? Claudio Buster y que hicimos tres hielos el hielo 1, 2, 3 el 2002, 4 y 8 el año pasado llevamos el hielo el hielo 4 donde estamos midiendo una pesa rusa qué es lo que está pasando con la capa de hielo en la Antártica este año queremos llevar el hielo 5 y llegar más abajo en el fondo esa es ciencia que estamos haciendo para la humanidad que espectacular ¿quieren conocer todo? me dicen acá desde el estudio está súper difícil recorrer el buque porque las paredes son tan gruesas que es ah se pierde señal podríamos echarle un baño y una zona de café se ve tan lindo estamos tan chocho orgullosos con todo lo que nos dice que queremos tratar de conocerlo lo más posible tú ve ahí lo que se puede sí estaban viendo el instrumento bueno este es un buque moderno yo he estado en muchos buques y obviamente se nota el cambio el cambio de tecnología el cambio de desarrollo almirante o el capitán roja a ver vamos al tiro con el capitán ¿cómo está? estamos en vivo para todo el país cuéntanos primero qué tan orgulloso estar de ser parte de la primera tripulación es un tremendo orgullo es un privilegio que la dirección del personal nos haya seleccionado para poder ser la primera dotación del rompehielos es verdad y un tremendo desafío ¿cómo lo hacen para combatir el frío acá? bueno primero que todo el buque está con un proceso de winterizado que es un winterization plan el cual el buque está calefaccionado completo así que no vamos a tener problemas de frío ¿conocen la Antártica o va a ser primera vez? no la conozco voy a ir por serían mis 14 ya pero un pingüino más ya exacto oye ¿qué es lo que tenemos acá? porque estamos con hartas pantallitas pero me imagino que acá hay una tecnología importante detrás de cada una claro en este momento este es un puente integrado tenemos pantallas prácticamente de todo el buque tenemos desde el control de la maquinaria el control de los winches científicos tenemos un control de circuitos cerrados de televisión un sistema de radares tenemos cuatro radares tenemos un sistema de posicionamiento dinámico que nos permite quedarnos en un punto fijo para efectuar tareas de precisión oye vamos a verla a ver si alcanzamos a mostrar con la cámara porque esto bueno tiene vista al mar por ambos costados esta es la parte más importante así que se ve todo esto es como la parte más ancha además del buque si te escucho que linda imagen estaban viendo el instrumental hace un ratito atrás y se notaba una especie como de pesa rusa no sé qué habrá sido si nos pueden comentar un poco ese detalle porque era bien llamativo que está ahí el instrumental y lo otro tú sabes que como buen magallánico soy bueno para el rancho está preparado un buen rancho hay cocina hay chef o sea tiene que ser un jefe de rancho buenísimo para estar seis meses ¿no? seis meses dijo el almirante oye le voy a preguntar ¿sabe a quién? estoy aquí con el comandante del buque sí que preguntan desde el ¿cómo está comandante? muy bien gracias ¿y tú? bien estoy tan preocupado ahí en el estudio ¿cuál es el rancho? ¿hay un rancho especial? no hay un rancho especial pero sí por ejemplo los días jueves como es tradicional en la marina siempre tenemos empanadas con cazuela ¡ay! la última comida de pras el bote con gusillo pero sí generalmente ahora tenemos un muy buen servicio de rancho para que la gente esté contenta digamos tú sabes que es importante arranchar bien es un buque cómodo ¿no? sí es un buque muy cómodo tiene buena airabilidad buenos sistemas de servicio así que la verdad está muy bien diseñado para la comunidad como ya la gente pensando en el fondo que nosotros vamos a estar desplegados por un tiempo importante en la Antártica oye comandante Enrique esto tiene espacio para dos helicópteros grandes esos helicópteros están siempre a bordo ¿no? cuando vamos a hacer comisión en la Antártica efectivamente ahí nosotros subimos los helicópteros a bordo del buque con todo su destacamento y con todo el personal necesario para poder operar esos helicópteros efectivamente y tenemos una capacidad de hangar importante también con calefacción y con todo lo necesario para poder estar operando con los helicópteros en la Antártica Gracias comandante Gracias ¿Dónde está el almirante? Están preguntando el almirante y la minicha a ver si nos podemos vamos a despedir el contacto pero despedíamos en este lugar que es un lugar emblemático además de cada uno de los buques usted nos explicará el almirante de qué se trata esto yo sé lo que es pero para que usted le cuente al país Bueno este es una es una repetidor de una alidad en general los buques para poder posicionarse tienen dos sistemas uno es el sistema satelital que más usado ahora con el GPS nosotros hacemos todavía la práctica a la antigua y nos situamos con las cartas de papel y para poder poner el buque en una carta de papel en una posición y saber dónde está sobre todo cuando navegamos en cercanías de costa usamos este este instrumento que es el repetidor es una lidada una lidada que lo que recibe es la señal del giro compás que se orienta al norte verdadero y tomamos una demarcación ¿no es cierto? tomamos dos demarcaciones tres demarcaciones que son direcciones que yo tomo hacia un eje en un punto conocido en la costa y las tres cuando se cortan en el punto donde se corta esas tres rectas ahí está el buque esto es fundamental pero eso hoy día todo es pura tecnología esto es pura tecnología que buena que buena Davor en contacto al mirante ministra a ver si tiene unas últimas palabras cuando se embarca usted va a ir a la Antártica va a acompañar al presidente del pueblo sur que viene bueno la verdad que ya he estado dos veces siendo ministra de defensa lo cual también es un orgullo en distinto y esperamos sea pronto y que bueno que nuestro presidente obviamente tenga y tenga esa mirada de vocación como dice el mismo Antártica así que vuelvo a decir este es un buque hecho en Chile para Chile y nos tiene que sentir de orgullo ¿le puedo hacer una pregunta a usted? dígame ¿qué se siente ser el primer periodista estando acá? una maravilla me encantó muchos buques de combate submarino y todo y ha sido de verdad excepcional y ayer me emocioné también igual que usted cuando sonaron las bocinas cuando se escuchaba y cuando sube la dotación la verdad que la verdad que uno imposible no emocionarse yo creo que éramos muchos los que teníamos ahí los ojitos transpiraditos al menos muchas gracias yo quiero por todo lo que tú haces no solamente por nosotros yo he visto como tú también destacas en la parada militar es verdad y el 21 de mayo estuviste acompañándonos pero eso hay una tradición en la armada que en general uno tiene una moneda ¿ya? mira y es una copia esta es la moneda con antes en jefe de la armada y yo quiero checártela en señal de agradecimiento ¡ay! ¡qué orgullo! ¡felicitaciones, Gabo! ¡felicido! va a faltar el brindis gracias Almirante gracias Ministra gracias a toda la tripulación del buque Almirante Viel son 72 ¿no? sí 72 así que bueno despídense pues ahí lo está viendo el país muchas gracias que les vaya muy bien ¡eso! ¡felicidades! ¡felicitaciones! hasta la pronto estemos a bordo navegando por Magallanes eso orgullo nacional primer rompehielos construido en Sudamérica y nosotros lo hicimos eso pechito bien bien ancho bien profundo con el corazón enorme nos vamos a la pausa ¿te parece? y regresamos en instantes no se separen nosotros que tenemos una sorpresa aquí con Simón sí sorpresas ¡felicidades! ¡felicidades! ¡felicidades!